Y el deportivo Zapriza buscará volver al triunfo en casa y ganarse la confianza de su afición este domingo a las 4 cuando reciban al equipo de Carmelita. Los morados tendrán un nuevo reto en casa este domingo, en una cancha donde los resultados positivos aún no llegan para el club. En 5 juegos en Tibá Zapriza solo sumó una victoria, empató con Belén y Limón y ha caído en dos ocasiones frente a San Carlos y Cartaginés. Es nuestra idea ir partido a partido y ahora obviamente que tenemos un rival como Carmelita, que para nadie es conocido que ha hecho un buen torneo hasta el momento. El fútbol tiene esas cosas que a veces no nos deja ir tranquilos con los resultados, pero trataremos de dar el máximo para que los puntos queden en casa el fin de semana. Ante Carmelita, Ronald González buscará darle continuidad a la formación que usó en Pérez Celedón y además volver al triunfo como locales, algo que no logran en los últimos dos duelos. Tenemos que ganar estos tres puntos porque, como usted dice, el torneo es muy cerrado y tenemos que ganar todos los puntos, no dar ventajas porque el que se duerme puede pagar caro. Los morados intentarán aprovechar las salidas complicadas de la Liga y Herediano para despegarse en la tabla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!